Hola, yo soy Isabel y en esta ocasión quiero compartir contigo este dibujo de una cebra y aprovechar el tiempo para pasarte unos cuantos tips que sobre todo si eres principiante te van a servir demasiado, ¿sale? Así que si quieres saber, quédate conmigo. Bueno, quiero comenzar por decir que el dibujo es la base de cualquier pintura perfecta, en cualquier técnica. Así que vaya, si tú no te consideras muy bueno con el manejo del lápiz y de la proporción a la hora de dibujar, lo que quiero recomendarte es que, por ejemplo, en este caso estamos pintando una cebra, ¿verdad? Entonces, si tú tienes la foto de algún animal o alguna persona o cualquier imagen que te gustaría dibujar, lo que te recomiendo es que tomes esa fotografía y la pongas en una ventana donde haya muy buena luz exterior y la pegues con un tape en la ventana y posteriormente pongas una hoja encima de esa sobre la ventana y lo que va a pasar es que al pasar los rayos de luz a través del cristal sobre tu hoja, lo que va a pasar es que vas a poder dibujar con claridad, así que solamente toma en cuenta que tienes que tener un pulso súper suave a la hora de dibujar sin meter mucha presión, porque si lo haces entonces se van a crear unos rayones muy feos que a la hora de la obra van a estropear tu obra, así que puedes calcar de esta manera cualquier imagen que te guste y después de eso pasar a la cosa divertida que es esta de mezclar colores y empezar a pintar. Uno de los errores más comunes que suceden cuando estamos pintando con acuarelas, cuando somos principiantes, es que de pronto estamos mezclando los colores y estamos acá, uy soy el artista, me está quedando increíble y de pronto metemos el color directo en nuestra pieza sin meditarlo mucho porque ya nos sentimos acá bien freones y de pronto generamos unos manchones terribles que no sabemos cómo corregir, así que para evitar este tipo de errores hay que tomar en cuenta que va a depender mucho de la cantidad de agua que utilices sobre tu pigmento, la intensidad de color que vas a obtener, así que una cosa que puedes hacer es poner al lado de tu pieza un pedazo de papel que no te sirva y ahí mezclar el color que vas a usar, recordando que si pones mucha agua en tu color te va a quedar un color más vibrante y si pones poca agua te va a quedar un color más transparente, más opaco, más apagado, así que puedes poner en la hoja de prueba un poco de color, calar como se ve y ya que estás convencido de que la cantidad de agua que has puesto es la adecuada para tu obra, entonces ya pasas sobre tu pieza y te evitas este tipo de estrés, así que ya sabes. Otro tip que me gustaría mencionar, sobre todo si se te dificulta conseguir pinceles delicados, esos que son para hacer detalles o de plano tu pulso es como que muy temblón, lo que te recomiendo es conseguir plumas o bolígrafos de diferentes colores para que puedas detallar y que no se note mucho que son plumas y no acuarelas. Así que eso te va a ayudar a rellenar ciertos espacios que son muy chiquitos y se va a ver muy bien, de hecho la técnica de mezclar pluma o tinta con acuarela se llama técnica inglesa, así que ya tienes. El arte es expresión, no perfección, así que disfrútalo mucho y relájate, eso tiene que ser relajante y divertido y la perfección la vas a lograr a través de la práctica, no te desesperes, Roma no se hizo en un día. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado mucho mucho y si es así no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos, darle me gusta y comentarme aquí abajo si te gusta que haga este tipo de videos donde te platico y resuelvo algunas dudas que a lo mejor tienes por ahí o incluso si tienes más dudas si quieres que te ayude a resolverlas, comentame aquí abajo por favor y recuerda, yo soy Isabel y tú y yo nos vemos en un próximo video todos los miércoles. Bye!